El pasatiempo favorito. Ok. Bueno, chicos, pues, si recuerdan ustedes, el día de ayer empezamos, o más bien, ¿no? Terminamos como de ver estas bases para la simbolización o para la traducción de proposiciones. Y les dije que, pues, prácticamente esta semana nos íbamos a hacer ejercicio al respecto, ¿no? O sea, esto tiene que quedar súper, 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 súper claro, porque más adelante vamos a ver pruebas, vamos a ver tablas, vamos a ver demostraciones, etcétera, ¿no? Y, pues, lo primero que tiene que quedar claro es este asunto de la demostración, ¿verdad? De la traducción. Y, si no mal recuerdo, ayer quedó pendiente la última simbolización. ¿Sí recuerdan que quedó pendiente una? Sí. ¿Alguien la hizo? ¿Alguien la hizo en su casa? No, no, no te completa. Era la que decía, si México es rico en materias primas y tiene una administración. Sí, la revisamos aquí, maestra. ¿Sí la hicimos aquí? Sí. Ah, ok, ok, entonces yo me confundí. Bien. Entonces, sí la terminamos aquí, maestra. Sí, sí la terminamos entonces. Muy bien, entonces, pues lo que vamos a hacer el día de hoy, pues son puros ejercicios de traducción. Ajá. Vamos a hacer ejercicios de traducción y ya. Ajá, o sea, es lo único que vamos a hacer el día de hoy. Ajá. Pero antes, antes de comenzar con estos ejercicios de traducción, una pregunta. ¿Alguna vez han usado las herramientas de anotación de Zoom? No, sí. ¿De que nosotros podemos escribir? Ajá. O sea, lo que van a hacer hoy es escribir, quiero que escriban. Pero, no, ya está. A ver. Sí, maestra, sí se puede. Mire, ahí voy a escribir. Lo, lo, este, lo, ah, perfecto. Sí, justo el día de ayer habilité la opción. Ajá. Porque yo lo, es que ya no sé por qué, pero tenía como una paranoia extraña cuando empezamos las clases. Y entonces, este, creo que deshabilité todo eso. Y no, y no lo tenía habilitado. Entonces, ayer estuve todo el día, bueno, toda la tardecita viendo de dónde tenía que habilitarlo para que puedan escribir. Ajá. Si están, pues, si están en su celular o están, este, en su computadora, lo pueden hacer. ¿Les va a aparecer o les aparece? ¿Les va a aparecer esa razón? ¿Les va a aparecer? ¿No? ¿No te ha gustado el ejercicio? Sí. Está, está. ¿Por qué no? No, mejor hay una chamaca de 16 años. Bueno. Listo. Listo. Ok, ya, ya apagué el micrófono. Perdón, no me di cuenta que estaba en el micrófono. No se preocupen. Ah, me están diciendo que acá aún no me estoy diciendo muy feo. Bueno, pues, no sé, ¿no? Este, ay, perdón, Núñez, perdón. Vuelvelo a prender. Lo siento. Es que tenía como dos prendidos y no sabía ni qué onda. Bien, entonces, les decía que, no sé, como que me dio una paranoia toda rara y quité todas las herramientas, ¿no? De, 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 entonces, pero hoy las vamos a utilizar. No, Jorge, no, para nada. Lo que pasa es que lo apreté sin querer. Bien, les decía, por ahí en su, en su celular, si están viendo la clase desde su teléfono o en su computadora, les va a aparecer un lapicito. Ajá, y ese lapicito indica que ustedes pueden rayar la diapositiva. Antes de que comencemos, quiero que todos la intenten. Quiero que rayen esta diapositiva que tenemos. Alguien, pues, anímense, pues, o sea, rayenla. Ok, ok, todos pueden rayar. Ah, perfecto. Ok. 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 Ya. Ok, pues, yo ahí ya les quité la posibilidad de hacerlo y voy a borrar todos los dibujos. Ajá, muy bien. Entonces, todos saben cómo hacerlo. Muy bien. ¿Por qué quiero que rayemos? Bueno, pues, porque lo que quiero es que puedan, pues, completar los ejercicios que tenemos. Hoy vamos a hacer, les decía, puros ejercicios de traducción. Entonces, yo siempre estoy escribiendo y, pues, ahora ya los voy a dejar que escriban un poco a ustedes. Ajá. Y el ejercicio o los ejercicios son muy sencillitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a traducir proposiciones. Y quiero, yo voy a hacer el primero con ustedes como para recordarlo. Pero quiero que ustedes se animen, o sea, que me digan, yo escribo esa y que la escriban. Ajá. Vamos a hacer el primero todos juntos. Y ya después les doy como a ustedes como completa libertad para que me digan cuál es la siguiente, ¿no? O sea, obviamente, la idea sería poder traducir en el espacio. Ajá. En el espacio que hay destinado para cada uno. Si están en su celular, yo vi que la pantalla la pueden hacer un poco más grande para que escriban justo en el cuadrito que queda, ¿vale? Entonces, vamos a recordar un poco cómo lo hicimos ayer, ¿no? Recuerden que lo primero que hicimos fue identificar nuestra conectiva. ¿Cuál es la conectiva en esta oración? Juan es el segundo y Tomás es el cuarto. La I. La I. Muy bien. O sea, la conectiva es esta. Ajá. ¿Y cuáles son las proposiciones? ¿Cuál es la primera? Juan es el segundo. Ajá. ¿Y cuál es la siguiente? Tomás es el cuarto. Muy bien. Tomás es el cuarto. Entonces, ahí están nuestras proposiciones. ¿Cómo las dibujamos? Bueno, más bien, ¿cómo las escribo? ¿Cómo las represento? Juan es el segundo y Tomás es el cuarto. Primero tendremos que poner letras, ¿no? ¿Qué letras quieren? La S y la T. Ok, la T. Muy bien. ¿Cómo la escribo? Sería S. Ajá. V. Bueno, gorrito, que es la de I. Muy bien. Y T. Muy bien. Entonces, ahí la traducción es esa, ¿sale? Entonces, bueno, pues la idea es justo eso, ¿no? Que puedan escribirlas. ¿Quién se quiere animar a escribir la segunda? O Carla es mecánica o Vanessa es ingeniera. ¿Quién la escribe? Yo. ¿Quién es yo? Jorge. Muy bien, Jorge. A ver, dinos, ¿cómo queda? Escríbele. Deje, le pongo en anotar, acá está. Sería, ah, no, te puse para texto y con esto aquí. Dibujar. Dibujar. Y, vale. Sería, tendría, primero tenemos que encontrar la, ¿cómo se llama? Ah, las conectivas, se llama. Que sería aquí O y O. Muy bien. Después tenemos que marcar los, ay, ¿cómo fue su nombre? Las proposiciones. Que sería Carla es mecánica y Vanessa es ingeniera. Muy bien. Ya de aquí tenemos que anotar, bueno, ponerle las letras que queremos, ¿no? Ajá. Y pues, fijan, letras. ¿Qué letras quieres? Yo, yo lo que hago para, para más facilidad y porque no me gusta pensar en esto, es agarrar la primera letra de cada enunciado. Ah, ok. Y ya. Sería el K y V, ¿no? K y V. Muy bien, ajá. Entonces, quedaría, primero se pone la K. ¿Ah? Ay, se me fue el símbolo de la O. ¿Alguien recuerda cuál es el símbolo de la O? Creo que también es un gorrito. Pero al revés, ¿no? Pero al revés, exacto. Como una V, ¿no? Exacto. Ella sí sube. Quedaría así, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ven los demás? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces le damos su corazón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere? A ver, me están diciendo por acá que tienen dudas con los símbolos que no se acuerdan cuáles son. No se preocupen, se los voy a escribir acá arriba. Recuerden, la negación es esta, la conjunción es esta, la disyunción es esta, la condicional es una flecha y la bicondicional, pues, es una flecha doble. Ajá. Este es no. Y. O. Sí, entonces. Y sí, solo sí. ¿Sale? Ok, entonces, ahora sí. ¿Quién quiere ser la siguiente? Yo, 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 yo. ¿Quién es yo? Adrián. Ok, vamos, Adrián. Ah, eh, tengo que escribir, ¿verdad? Ajá. A ver, ahí voy. Ahí donde dice draw o dibujar, vas a encontrar la opción de plumón, que es como más grueso, y luego la opción como más delgadita para que puedas dibujar como si fuera un lápiz. Ah, ah. Ah. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya lo viste? Ok, a ver, dale. Ay, ay, arreglé. Eso. Ajá. Acá, ajá, entonces. Conectivos. El conectivos es sí. Márcalo. Ajá. Y el entonces, en esa oración, ¿por quién está sustituido, Adrián? ¿Podrá? Por la coma. Acuérdate, ayer vimos por la comita. Marca, ponla ahí en la comita. Ahí. Eso, muy bien. Ahora sí, continúa. Las proposiciones. Esta es una. Y, pues, esta otra. Muy bien. Y, pues, ya escribo, ¿no? Dinos tus letras. ¿Por qué letras vas a sustituir? Por. Ahí, cámbiale para que se vea más delgadito. A. Esta. A. Y B. Muy bien. Entonces, A. Es la flechita, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Y B. Y, pues, ya queda así, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Cómo ven los demás? Está bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, está bien. Su corazoncito. Muy bien. La siguiente. Si Tomás no gana, entonces debe colocarse en el segundo lugar. ¿Quién quiere hacer esa? Ya que nadie, yo le apoyo otra vez. Ok. Vas. Vale. Entonces, primero tenemos que notar las preposiciones. Proposiciones. Ando. Proposiciones que sería aquí. Sí. Son los conectivos esos, ¿no? Ah, conectivos. Ajá. Aquí, ¿no? La comita. No sé, creo que ya es todas, ¿no? Los conectivos. Y de ahí se debe de anotar las preposiciones. Que sería Tomás. Pero aquí quedaría junta, ¿no? La preposición Tomás no gana. Tomás gana. O sea, como que te la brincas. Tomás gana. Y acá, y la segunda sería, entonces debe colocarse en el segundo lugar. Debe colocarse en el segundo lugar. Ok. ¿Qué letras vas a usar? Aquí quedaría la letra T y la letra E. Quedaría la letra T. Y la letra E. Muy bien. Eso. ¿Cómo la escribes? Sería T. Flechita. Uy, no, te chocas. No importa. Flechita. De ahí sería... El gorrito en revés, ¿no? Por el no. Sí, pero ese. O sería la E y después el gorrito, ¿no? No, justo esa es la pregunta. ¿En dónde crees que le va a ir? Porque fíjate. Voy a aprender alquimías. Fíjate. Este no de aquí. ¿A quién está afectando? ¿Debe colocarse en segundo lugar? ¿O a Tomás gana? ¿De quién está hablando? Tomás, ¿no? De Tomás. Entonces, si está hablando de Tomás, este símbolo, la negación, debe de ir o debe de afectar a el símbolo de Tomás, que es la T. Por lo tanto, ¿en dónde lo tienes que escribir? ¿Va primero? Exacto. Muy bien, Mela. ¿Va primero? Entonces. Escríbelo atrás. Bueno, sería así, ¿no? Sería primero el gorrito al revés. Ajá. Después la T. La flechita. Y la E. Ok. ¿Pero aquí no lleva paréntesis o no? No. No, pero ojo, Jorge. Ah, que van en minúsculas, ya me acordé. No, no, no. Eso no importa. Estás usando el símbolo de la disyunción. Fíjate cuál es el de la negación. Es como uno de división, pero al revés. Ok, ok, ok. ¿Se aborra la goma? Ajá. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Voy, 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 voy. Entonces, es así negación, si es cierto. Ya lo viste, mira. Ahí está. Es que como el que aparecen ahí las, el de, para borrar comida y todo para escribir. Ajá. Sí, ella dijo primero. ¿Quién dijo? ¿Ingrid? Sí, creo que fue Ingrid. No me acuerdo. A ver, Ingrid. Sí, fui yo. Vamos. Haz la siguiente. Sí. ¿Cuál es el, dijo que primero hay que subrayar, ¿verdad? Ajá, para que todos puedan observar y a todos ahora sí que se les va a ver. A ver, déjame ver si es este. Así es. Muy bien. Ese es el conectivo. ¿Y cuáles son las proposiciones? Muy bien. Muy bien. Ajá. Muy bien. Ajá. Ajá. Listo. Eso. ¿Cómo ven los demás? ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien. Exacto. Muy bien. Gracias, Ingrid. Ahora sí, Vela, la que sigue, te toca. Es que acabo de colgarme que mi teléfono no sirve. No, no agarra todo. Es que, no, es que se trabaja justo en una parte de la pantalla. O sea, como que sí. Si quieres, te ayudo. Tú me dices y yo lo voy subrayando. Bueno, así. Árale, Vela. Díctale a Jorge. ¿Cómo queda? ¿Qué color tienes? Bueno, el primer conectivo sería el no. Ok. Y ya los preposiciones, creo que se dice así. Sería las arañas y son insectos. Pero a ver, ahí, ojo, Vela. Ah, no, todo junto. Es todo junto, es todo junto. Muy bien, muy bien. Exacto. Pero sí, maestra, pero si va todo junto, tú solamente se escribe el signo y una letra. Ajá. Exacto, Vela. Ajá. Entonces sería el primero, el negativo, o la letra. A ver, Jorge. ¿Cuál letra vas a poner? Ah, la P. La P, ¿y cuál otra? No, solo es una. La oración es completa. No, eso es cierto. Entonces es la P. Pero, maestra, ahí tengo una duda. Sí. Sí, la oración solo es una, pero es negativa. Entonces siempre va a ir primero el signo negativo. O sea, el no. Exacto. Antes sería el negativo y la P. ¿Qué oíste? Exacto. Muy bien, Jorge. Primero el negativo y luego la P. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Vela. ¿Ves? Aunque no sirva el teléfono, jala. Está muy bien. A ver, la siguiente. ¿Quién la hace? Si las arañas son insectos, tendrán seis patas. ¿Quién la quiere hacer? Anímense, chicos. ¿Puedo intentarlo muestrar? Claro que sí. ¿Puede ayudarme en eso? Es que no les he escribido. Ah, veas, Ménesis. Vale, vale, vale. Aquí ya les apoyo. Ya le agarré aquí. Sí. A ver, Peralta. Preposiciones, ¿no? Primero. Primero los conectivos. Para que los tengas bien ubicados. ¿Cuáles serían? Sí y la coma. Muy bien. Y las preposiciones serían las arañas son insectos y tendría seis patas, ¿no? Muy bien. Ménesis. Voy, voy, voy. Que ya no quería agarrar. Ah, ok. Muy bien. Eso. Ahora, ¿qué letras les vas a poner, Peralta? Este, puede ser al azar, ¿verdad? La que tú quieras. La F y la J. Sería, sería, sería F guión J, ¿no? F, J, muy bien. Ajá. Ahora simboliza la Peralta. ¿Cómo quedaría? Quedaría F. Este, sí. J. ¿Cuál es? La flechita. Muy bien. Y J. Eso. Perfecto. Están mis dibujos todos sus. Perfecto. Está muy bien. Muy bien. Faltan tres. ¿Quién se anima? Yo, yo quiero. A ver, Sofí, vas. Si un material se calienta, se dilatará. ¿Cómo queda, Sofí? Nada más abre tu micrófono para que te escuchemos. Perdón, es que no podía. Ah, ok. Pero, la conectiva es, sí, hay. No te preocupes, si quieres así, déjale. Ok. La coma. Pero, ¿por qué se tapa? Bueno. Eh, porque es, 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 a lo mejor estás usando uno que no es transparente. El color fuerte. El color fuerte. El color fuerte. Estás usando el color fuerte. Sí, usa el clarito y ya se logra. Ajá. Ahí arriba tienes una gomita, si quieres, úsala y borra. Eso, muy bien. Y usa un color más clarito. Ahora sí, tú es conectiva, Sofí. ¿Cuáles son? No me deja escribir. Mmm, está habilitado. Yo le estoy clicando y no me deja. Está este, está habilitado. Si quieres que te ayude tu compañero. Te ayude a escribir, si quieres. A ver, sí, mejor, porque no me deja. Vale. Ok. A ver, dítele. Las propuestas es sí y la coma. Sí. Sí y la coma. ¿Después? Las propuestas es, un material se calienta y se dilatará. Listo. Yo voy a copar la U y la D. ¿La U y la P? Ajá. Y la D o P. D, 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 D. Ah, vale. Ya está. Entonces sería U, la rayita. Flechita. Y, ajá, la flechita y la D. Uy, quedó muy chiquita. Muy bien. Gracias. Muy, muy bien, muy bien, Sofí. Está perfecta. Ok. ¿Quién es? La última ya, a Jimena, la que sigue. Ya me dijeron por el chat. Sí. A ver, Jimena. Creo que sí puedo anotarle yo. A ver, anótale. No avísame. Espere. Anótale sin miedo, ¿eh? Justo para eso es la herramienta, para que ustedes escriban. A ver, creo que ya pude. A ver. ¿Cuáles son las conectivas? La O, ¿no? Ajá. Primero marca las conectivas y luego ya las proposiciones. Ay, cómo le borro. ¿Tienes, si quieres, le borro yo? Ah, ya. Ajá. Ajá. Voy. No te preocupes. Ajá. Aquí, ¿no? Y acá la otra. Ok, ajá. Esa proposición es tamañosa, ¿eh? Piénsala, piénsala bonito. Bueno, creo que sí, no sé, bueno. Tengo una idea. Bueno, de aquí como que es esta. Después esta. ¿Y esta? Ajá, pero a ver. No creo. A ver, a ver, simbolízala. Voy. A ver, ¿cómo crees que queda? Está medio raro esta cosa. Ajá, es tamañosa. A ver, según yo, es como que esta. Bueno, la cosita esta, pero no me sale aquí en el teclado. Como que el gorrito. Bueno, voy a dejar el espacio y ya después le dibujo. Bueno, voy a comprar esas letras, ¿no? Y ahora, las, estas cositas, ¿cómo se llaman? Las, las conectivas. Así. Y así. Bueno, no me salió, pero ahí no es más. Bueno, siento yo que así. Ok, fíjense. Es que esa propuesta, esta de aquí, es tamañosa. ¿Por qué? Porque nos están metiendo como esta negación. A ver, déjenme. Nos están metiendo esta disyunción y luego esta de acá. Pero no sé si te acuerdas que justo el día de ayer les mencioné que muchas veces las disyunciones, a veces se encontraban al principio y en medio, pero en realidad solo es una. Entonces, fíjate. Esta es tamañosa, ¿eh? O sea, quien hiciera esta, se iba a enfrentar a este mismo problema. ¿Cuál es el enunciado aquí? Muchos planetas son demasiado cálidos. O sea, haz de cuenta que aquí la proposición es esta. Es unido. Junto con esta. Para seres como nosotros, ¿no? Todo eso. Ajá. Y la otra proposición es demasiado fríos. O sea, en realidad son dos. Dinos, ¿cuál es la que te sobra aquí? La sí. Ajá. Quita una. Cualquiera que quites. O sea, tienes que quitar una de estas proposiciones. ¿Cuál quieres quitar? La sé, pero es que no sé cómo quitarla. Ah, yo te la borro. Entonces, fíjate. ¿Qué tendríamos que quitar? Tendríamos que quitar... Ay, ya se borró todo, perdón. ¿La puedes escribir, por favor? Sí, la voy a escribir con el lapicito mejor. Ajá. Escríbelo nuevamente. ¿Cómo quedaría? A ver, vamos a ocupar M. Ajá. M. Y pues ahora sí, nada más como que este y no sé. D, ¿no? De demasiados. Exacto. Muy bien. Exacto. Así quedaría. Es que está tamañosona por la forma en la que está escrita, ¿no? Pero está muy bien que... Sí, como vi que tenía la U, dije, pues a lo mejor como que se separa. Sí. Pero acuérdense, a veces las disyunciones aparecen al principio y aparecen en medio. Pero nada más es una. Ajá. Entonces, muy bien. Pero muy bien en general. Muy bien. Muy bien. Y bueno, Meneses nos va a escribir la última que se la dictó por el chat Leslie. ¿Cómo queda la última, Meneses? Corazoncito. Corazoncito. Pues los conectivos solamente son. Ajá. No, digo, no. ¿Cuál son? Dejámosle otra cosa. Y aquí tengo duda. No sé si van unidos. Bueno, va unida, ¿no? Sí, es la misma. Ajá. Entonces aquí va unido. Todo ahora sí. Ajá. Y sería aquí, le voy a poner la letra L. La N, nos dijo tu compañera. Ah, L. Ah, no, la L. La L. Y borramos. La gomita. L, ¿verdad? Ajá, nos dijo la L. Y sería primero el signo de negación, que sería la L, sí, y la L. Exacto. Muy bien. Y quedaría. Muy bien. Muy, muy bien. Exactamente. Ah, mire. Ok. Muy bien. Gracias, Jorge, por estar escribiendo por tus compañeros. Y también gracias a los que participaron, aunque fuera por el chat. Ahí está, ¿no? Muy bien, chicos. Si se dan cuenta, pues, de qué es cuestión, pues, de orden. De identificar, de detenerse un poquito a ver qué letras vamos a usar. Y es puro orden. Ajá. Entonces, este ejercicio está como muy bien, porque aparte ustedes pueden rayar, ¿no? Y ya no me ven que estoy yo rayando tanto. Bien. ¿Dudas?